¿Tú lo sabes? Sí Ya le voy a bajar a él Pásame aquí ¿Cómo? ¿Dónde está ahora? ¿Hasta de tomar hermano? ¿Dónde está ahora? ¿Quién va a apoyar ahora? ¡Dónde está ahora! ¡Dónde está! ¡Uy! ¡No! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Buená da madre por las cuentas! ¡Buená marea! ¡Dónde está! ¡Buená marea! ¡Con la mano! ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!